Hola amigos de El Pescador, ¿cómo les va? En esta ocasión quería mostrarles algo nuevo que entró de Shimano Como el modelo Siena, que es el que viene acá Entró en una medida 4'30 Bueno, como ya es de alto conocimiento, la marca Shimano la verdad que trae cosas muy buenas Muy linda estética y en calidad, bueno, también es un punto aparte Tiene la caña con pasadilos aptos para multifilamento La caña es completamente en grafito No portaré la cremallera para alivianar el peso de la caña Es una caña la verdad muy versátil como para usar en Río La Plata, en el Río Uruguay, en Iguazú, en alguna laguna Para pescar de costa, la verdad que está muy linda El nuevo modelo Siena 4'30 Para aquellos amantes de la marca Shimano Tranquilamente lo pueden acompañar con un rizito, el mismo modelo, el Siena Normalmente la gente usa un tamaño 2500, hoy se está usando mucho el tamaño 4000 Para la pesca del pejerrey, a veces cuando tiene que cargar mucha capacidad A pescar lejos, a veces recoger más rápido, un tamaño un poquito más grande está muy bueno Y este modelo, en particular el Siena, viene en tamaño 1000, 2500 y 4000 también Para aquellos que quieren tener un rizito más grande con más capacidad Si quiere llevar tranquilamente un combo Siena, está preparado para cualquier ámbito de pesca en lo que es el pejerrey Un viejo y conocido también El modelo FX Cañita FX Esta es una caña de composición grafito También viene con los pasahilos aptos para multifilamento Es una caña en 4 metros 10 Una estética muy linda, con un empatillado dorado Trae gorri en la exterminación de los tramos Para que no se encastre un tramo dentro del otro Eso la verdad que da mucha comodidad y cuidado a la caña En este caso, este bien es un combo que ya viene armado de la marca Shimano Con un riz FX Tamaño 2500 o tamaño 3000 Que también es un riz muy parecido al Siena Un riz con manija metálica Es un rizito de cerros lemanes La verdad que está muy bueno También para todo tipo de ámbito Sea sea el río, laguna o de costa para la pesca del pejerrey Una caña muy clásica, una de las primeras en la línea Shimano El modelo Sohoun El modelo Sohoun que hoy contamos con una medida de 4.50 También vino disponible en 4 metros, en 4.20 Para que ellos quieran armar su línea un poco más corta Un poco más larga, de 2 o de 3 boyas o armado trampotas La verdad que hay mucha opción en cuanto a elegir el largo de la caña Así que bueno, cualquier cosita nos escriben Y los esperamos por el local ¡Gracias! 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 ¡Gracias!